Cuenta la historia que a San Lorenzo lo asaron a la parrilla por difamación el 10 de agosto del año 258. Así, tal cual. Vuelta y vuelta. Y desde entonces, cada año caen del cielo sus lágrimas en esa misma fecha. Y nosotros, desconsiderados, disfrutamos de sus lágrimas a modo de lluvia de estrellas. Pero hay otra versión algo alejada de esa, la de un cometa que deja su rastro. Entonces, cada vez que el cometa pasa en las cercanías del Sol, en lo que se llama la posición más cercana al Sol, que se llama perihelio, pierde material y toda la órbita del cometa queda poblada de partículas de polvo, que son esas las que cuando la órbita del cometa corta la órbita de la Tierra producen esa lluvia de estrellas. Para ver la lluvia de estrellas solo necesitamos una tumbona y mirar al cielo. Si prolongamos el trazo hacia atrás, hacia donde parecen provenir, pues coincidirían todos en un punto que se llama radiante, que estaría en la constelación de Perseo. Pero no hay que engañarse, las persitas no son objetos que provengan de esa constelación. Lágrimas o estrellas, el espectáculo está garantizado y encima es gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!